¡Pelota! Villagran, ataca Pinedo, juega con Villagran, la descarga Villagran, vuelve la pelota Pinedo que quiere ir por el triple. ¡Pinedo! Ahora por el ala derecha, tiene uno por izquierda, otro por derecha. El pase de Leona, la leyó muy bien Barría que ha hecho todo el día, Barría que es jugadorazo, que es Barría. ¡Qué buena asistencia! ¡Tierrela! ¡Metas al ranking! ¡Disfrutela nomás! Buena defensa, sale a toda velocidad Pinedo, ya lo ve a Nahuel, va por tres. ¡Bomba! ¡Sí, señor! 14 puntos y dos triples para el número 13 de Puerto Varas. Y sube en un triple más a Hermosilla, 10 para Puerto Varas. ¡Bienero! ¡Buen giro! ¡Bueno! ¡De Silva! ¡Vale! ¡Giro y celebración! Silva, pase largo para Amado, que va por tres. ¡Amado! ¡Amado, tremendo! ¡Y dele la asistencia para Silva, Brután! Segura es Guayco a toda velocidad, 13 para el tiro. 13 para el tiro. ¡Y tres para Guayco! Nadie le grita, nadie le avisa. Bien marcado Fontena, de larga distancia. ¡El triple! ¡De larga distancia! ¡Makase Nahuel con saltito, pasito en retirada! Hubo pérdida, reclamada en Antideportiva. Sigue le dan la continuidad. ¡A abierto! ¡Vale! ¡Vale, señor! ¡Vale, vale, 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 vale! Pierde Nahuel. Muy buena para Nahuel. Vuelve a Nahuel la pelota. Adentro, Nahuel. Triplazo extraordinario, con confianza. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sube la chicharra. Deportes Castro, 64. Club Atlético, Puerto Vargas, 92. ¡No! ¡No! Gracias.